déjenme saber si se escucha es un cambio al volumen del mike bueno pues vamos a tomar dos buenas noches y bienvenidos a niveles con dios rilo de yo soy alex nation en su stream dando la bienvenida a otra noche más de hoy lunes como toda la semana llegando en vivo y en directo desde una lejana cueva acá en puerto rico en cuamo si mucho salud y muchas bendiciones para todo gente gracias por estar por acá oficialmente oficialmente hoy estamos dando inicio a lo que hemos vela nuestra semana temática para este mes que es el nintendo week y me imagino que ya habrán visto la promo que sale nuestro facebook el domingo durante la tarde vela anunciando la semana temática y los juegos que vamos a estar compartiendo con ustedes durante esta semana temática sabe dedicamos la semana a nintendo subamos a estar jugando varios jueguitos de nintendo y se supone que ayer yo subiera en vivo son de que estar pero un koopa trupe cayó escocotado en una línea de internet de acá del área y y averió el servicio de internet para caballeros y ayer tuve todo el día sin internet y pues lamentablemente no pude subir la noche pero compañeros por hoy se tiró un algar stream dejado night su que por lo menos ayer en el canal tuvimos acción así que muchas gracias a mr sprown vela por tirarse ese trincito ayer y mantener la mente la racha con vida y traerles ustedes entretenimiento durante horas del día aquí en nuestro canal se llama sala de chat lo que aparece reportó virosca que me dijo lo de lo del audio también veo a clasi por ahí también veo a nec no a mí yo no estaré pronunciando mi nec no saludo gente saludo el bienvenido bienvenido espero que disfruten de esta semana temática así que técnicamente en droga más 0 y lo siguiente hoy vamos a estar haciendo el día 1 y el día 2 de nintendo week entiéndase que ayer iba a ser primer día y ver segundo pero en drogamos el que vamos a jugar vamos a hacer la transmisión completa de supermodo me que tal y como lo habéis hemos hecho ayer y luego de ahí cogemos un mini verquecito y volvemos a subir con poncho de wii o sea gente hoy nos vamos en un dos por uno yo mañana no trabajo yo estoy de vacaciones o que viene hoy le vamos a meter caliente aquí a la horda bacala con el día 1 y día 2 de el nintendo week ok también lo que se reporta para mr juan y juan o tía chaval que está pasando bueno bienvenido aquí a niveles con dios así que mucha sal para todos ustedes así que espero que la pasen bien gente como les dije primero vamos a comenzar es mario maker yo creo que muy poco de los bacalaos me han visto jugando mario maker ay 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 no es fácil y no es fácil lo que van a ver tiene que estar preparado para mucho pero requete mucho y sabrosísimo bacaleo full jugando mario maker ok van a ver frustraciones van a ver puños patas bofetas y van a ver un montón de cosas hoy en este stream especial 2x1 barro maker y punch out para el wii ok como parte de nuestra semana temática nintendo week así que vamos a vamos a cambiar entonces a la otra pantalla y sean ok damos un segundito ah ya decía yo y no vi los píxeles yo hey hey qué pasa con mis píxeles qué pasa con mis píxeles pero vamos a sincronizar el control que vamos a estar utilizando control que vamos a estar utilizando así que gente bienvenidos sean todos a nintendo week aquí en niveles cuando pasa que mario está que eso usted venga mario venga mario venga mario y mario me está acompañando hoy en la noche niveles difíciles apenas y ya que ya que lo que es esto uy 12 bits hay de parte de clase y gracias clases por esos bits este de un caldo bienvenida a nuestro soft vamos a comenzar con mr beat oscar zumba bienvenida de mr beat oscar vamos a la bienvenida también a classy que lo configure aquí en el stream deck este intro de classy es otra cosa gente miren eso oh my god oh my god oh my god veo por el que se reporta mr moto monco y dice para ti también papá muchas salt hourly para que es la que hay moto también se reporta Mr. Dixman dice hola bro y mi intro tu intro está bien guardadito este Dixman está bien guardadito bien guardadito este ya que estoy aquí en la pantalla de los intros vamos a la bienvenida Mr. Matamanku oh my god se tiraron unos beats y yo tirando el intro de Motomanku mada mía pero lo leo acá ¿cuántos fueron? 10 beats más de parte de Clasic Kigrasm que es la que gente gente muchísimas gracias por llegar por acá gente no olviden que el 31 de este mes el martes que viene es el sorteo para SOPS ok lo va a estar llevando a cabo el compañero Sparrowolf los sorteos van a ser ahora siempre a fin de mes no importa quién es la persona que esté ese día va a ser el sorteo para SOPS el bacalao box de este mes de junio va a estar bueno basta pero gente vamos a hacer el 10 Mario Challenge para para calentar para calentar esto es una una stage regaladito no son nada de difíciles son regaladito esto es para calentar ya mismo vamos para los difíciles que es el 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 100 las 100 vidas que ahí es que están los levels difíciles así que ah espérate no tire no tire el tweet no tire el tweet no tire el tweet de inicio creo yo que se fue espero que se haya ido chequeo ya mismo esto es para calentar esto es para calentar que te regalan un montón de vida nada nada muy especial esto es para calentar chequeando si el tweet salió yeah salió el tweet nice del enri tweet del enri tweet del enri tweet al tweet de nivel escondido para que vengan llegando por acá para que vacilen un rato con el nintendo week fuck porque no tengo money pues hermano dicks mal así es la vida llena de desilusiones buena espérate que paso aquí gente la idea de ese stage que acaba de morir es tumbar todas las torres oh adiós mira ese bowser que chulo se ve es la primera vez que juegas mario maker no 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 es la primera vez yo para extra puerto rico llegué a jugar mario maker par de veces no es la primera vez sea lo que me tengo que atener que va a ser muerte tras muerte tras muerte tras muerte tras muerte ah buena ves como es hora es la primera vez de camilo gente recuerden que hoy tenemos un 2x1 ahorita cuando terminemos este full stream de super mario maker vamos a estar jugando punch out para el wii como parte de nuestro nintendo week dice classic 30 beats mi intro está por encima de los gandulas mira por ahí llega mr mash que está pasando machito esperate llegó machito toque pones intro machito si no se me enchisma intro para mr mash que está pasando precioso te quiero love you y todo mundo cante ping happy unicorns over the rainbow ping happy unicorns over the rainbow me encanta me encanta gente no es por nada pero nuestros intros de soft son la host me encanta de estos de los gatos abiertos abiertos en serio woohoo wee Todo bien, dice Mash Dana Castellano dice, ¿por qué pones la bandera de las lesbianas cuando llegó ese? Saludos, Dana No, no puse el alcohiri No necesariamente un alcohiri Es este No todo lo que es alcohiri Este, es lesbianismo Gay, pero I mean Como dice Mash, ¿qué aceptamos todo el mundo? Aquí somos libres Aquí es bienvenido todo el mundo Pero sí entendí el chiste Saludos, Dana Y bienvenido aquí Digo, bienvenido, bienvenido Bienvenido aquí a Nivel Escondido Yo soy Alex, qué bueno tenerte por ahí Te imagino que estás haciendo referencia Al intro de Mash Al intro de Sub de Mash ¿Fue eso? ¿O fue a los alcoheritos que Los alcoheritos que tiraron los castrocitos según los fui pisando? Sí, imagina Pues yo creo que fue en relación a tu intro No, no, relax Lo que pasa es que Mash Mash le encanta a todo Pink Happy Unicorns ¿Estás en serio? Ah, diablo, espérate Tengo que terminar esto Esto es una porquerada de level Pero tienen lo suyo ¿Qué más amé? Dice Classy Mañana Este, el compañero Sparrow Wolf va a estar jugando Super Mario Brothers 3 ¿Ok? Super Mario Brothers 3 Yo el miércoles regreso jugando Super Smash Brothers para el Wii U El jueves Gatoneo juega Breath of the Wild El viernes Gatoneo juega Super Mario Odyssey Y el sábado cerramos nuestro Nintendo Wii con Super Ghost and Ghost De parte de Sparrow Wolf Así que esto va a estar ¡Uy! ¿En serio? Carritos chocones Ahora que llevo esto Yo nunca he terminado este Mario 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 Super Mario Super Mario U Please God Dame una suscripción para este channel Que se merece my money Pero ese es Capcom No, no Pero es juegos que salieron para Nintendo Juegos que salieron para Nintendo No First Party Games de Nintendo Es cualquier cosa que estuvo en Nintendo Y Super Ghosts and Ghosts Fue exclusivo del Super Nintendo Yo lo voy a jugar desde el SNES Classic Me cago en la Mi cago en la David Oscar, pero no es mala idea, man Un Capcom Week, me gusta Los Megaman, Street Fighter Podemos trabajarlo por una próxima semana temática Capcom Week Muy buena observación esa, me gusta Nice, esa es buena, man, un Capcom Week Yeah Vamos a ver Ok, Mario, este Relax, this is for the kids Relájate, Mariecito, relájate Relájate, bro, relájate, relájate Relájate, relájate Bueno, y cómo va su semana, su inicio de semana Yo estoy de vacaciones No, mi diablo, rebota y le mete por ahí para arriba Como si no hubiera perdón de Dios Después Marvel Week, Semana de Juegos de Marble Mario Alex Relax Chill, Mario, chill Marble Week A mí sería una buena opción Diablo, pero Ok En serio Easy Dosset Se llama este level Ah, me dio En serio Ya lo, este, Alex Deja el bacaleo en serio O sea, escogete el bacaleo O sea, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya 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 Stop it Stop it Uy, tengo por ahí un nuevo follow De parte de Cammy 3, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 3 Muchas gracias por ese follow Cammy Cammy Bienvenida aquí a Nivel Escondido Gracias por el follow Gente, a los 1000 followers Tenemos un evento especial Tenemos sorteo Tenemos un evento Así que rieguen la voz Es maravilloso Lo iba a poner en el título Y se me olvidó Sorteo a los 1000 followers Which is true O sea, es la verdad Tenemos sorteo a los 1000 followers O sea, no, no es broma Tenemos un evento especial Y tenemos un mega sorteazo Lleno de mucho azúcar De mucha sal Y de mucho huepepepe Ay, de mucha Uva Ok, ahora sí Vamos entonces para Vamos para Vamos para el curse world Se desinfla la nariz Bueno, aquí es que Y de mucho chicharrón También le metemos chicharrón de bacalao También en vez de eso Bueno gente Ahora es que Oficialmente arranca Mi pesadilla El 100 Mario Challenge O el reto de Mario De las 100 vidas Ok Aquí es que están Los niveles Medio fastidiados Oye, vamos a ver Me pregunta por Camilo ¿Qué es Nintendo Week? Camilo, lo que pasa es que Nintendo Week Es una semana temática Aquí en nuestro canal Vamos a estar jugando Juegos De Nintendo Toda la semana Ok De diferentes plataformas De diferentes generaciones Tanto modernos Como retro Este, básicamente Estamos cubriendo Tres buenas generaciones De Nintendo Yo estoy cubriendo Yo estaré Cubriendo dos generaciones Estaré jugando Pues obviamente Estoy jugando Super Mario Maker Que salió para el Wii U Luego más ahorita Voy a estar jugando Punch Out Que salió para el Wii Luego el miércoles Estaré jugando Super Smash Bros. U Que salió para Nintendo U Para Wii U, perdón Entonces mañana Sparrow El mañana y el sábado Sparrow se lo va a estar Dedicando a Super A Nintendo mañana Porque va a estar jugando Super Mario Bros. 3 Y el sábado Va a estar jugando Super Ghosts and Ghosts Que eso sale para el Super Nintendo Entonces la era moderna La va a tener Gatonejo el jueves y viernes Que va a estar jugando Breath of the Wild Para el Switch Y Mario Odyssey Para el Switch O sea que estamos cubriendo Prácticamente Cinco generaciones De consolas de Nintendo Esta semana Así que yeah Ahora es O sea Ahora es que Viene mi destrucción Ahora viene mi destrucción Así que eso es Toda la semana Toda la noche Las damas entran gratis A nosotros son los jueves En el Gaming Lounge Esta semana Match Se excusó Del Gaming Lounge Regresa La semana que viene Match está Los jueves A las 8 de la noche En el Gaming Lounge Trago de Whisky En la izquierda Control En la derecha Bueno en todo caso Mouse En la derecha Porque Match Los jueves Le mete durísimo A PUBG Así que si Quieren ver Un bacalao Jugando PUBG Tienen que darse la vuelta Los jueves Para que vean A MASH 188 En el Gaming Lounge ¿Ah? ¿Qué está diqueando? ¿Por dónde? De agua ¿Mucho? Por el cuarto se ve No puedo hablar con eso Ahora Dice Oscar Llegó lo bueno Oye Alex A tu tweet Le di un corazón Y retweet Y puse un comentario Gracias Gracias por retweetear El tweet Que lindo se escucha Eso Gracias por retweetear El tweet Ay 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 Yo sé que Yo estaba leyendo Las notas De update Pues de un update Cuando lo prendí El fin de semana ¿Verdad? Para ver que esto Estuviera funcionando bien Y le quitaron Los comentarios Al final De cada stage Porque el servicio Uno de los servicios online Ya lo tumbaron Creo que todas Se pueden seguir Descargando stages Pero hay muchas cosas Que le quitaron Opciones online A este juego Algo que yo no hice En este juego En su momento dado Cuando lo compré Fue crear un stage Yo sé que Oye pero espérate ¿Qué es esto? Pero espérate ¿Qué es esto? ¿En serio? Dude Hello ¿Cuándo es que esto Calienta? Esto no era Yo no me recuerdo Que esto Esto es Level Frank Así de fácil No, 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 no Algo 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 está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Va a tener que buscar Los mapas Las tablas Que ya están hechas Anda la porra Estos hay stages Que son así Rápido Eh, hello Hello Ah, mano ¿Es en serio? ¿Es en serio? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Mira Por poco Hago un record Nuevo No, no, no Algo Algo está pasando Aquí Algo está pasando Algo está pasando Si esto No se pone bueno Si esto No se pone Candente En que yo Tengo que estar Muriendo a cada rato Es como ahora era Oh, ahí está Ok Ahí está Mira, ya ha muerto Un montón de gente ¿Quién llegó? Échale Llegó Nadine ¿Qué está pasando? Nadine Yo tengo que poner El intro de Nadine Yo tengo que poner El intro de Nadine Porque está bien Pero que bien Épico Así que vamos allá Y haciendo palmas Y arriba Y arriba Allá hay coro Que arranca Que dice Que dice Bate Bate Un chocolate Bate 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 Un chocolate ¿Te gustó? Lo pusiste en modo easy Por eso Yo no puse Level easy ¿Esto no te da Escoger? Dios Yo no bregué Con el modo Yo no puse eso En level easy ¿No lo habías visto Nadine? Es que como Yo subía Ah, es que ayer Por el día Yo imagino Que sería difícil Darte la vuelta Por el guard stream De Gio Ayer Me hicieron rey Para eso estamos Para eso estamos Nos alegramos Que te llegan Cuando yo Cuando Gatonejo Lo sube el archivo De nosotros Y yo vi eso A mí me dio un mate Risa Porque pues Yo conozco El chiste Lo de la mayonesa Y entonces Yo digo Ya lo en serio Pero en el momento Hubo el gato Y yo Ah, diablo Brutal Mira, de verdad En serio Yo no me recuerdo Yo no seleccioné Nada de que sí Sí, que sí Dice Dixman Oye Alex ¿De dónde sacaron La idea de hacer intros? Porque ustedes son Los únicos streamers Que tienen intros Para SOB Muchas gracias Y exclusivo De nivel escondido Así que si usted Va a otro canal Y usted ve que alguien Pone un intro Ya sabe De dónde se Motivó O sea De dónde se inspiraron A hacerlo De nivel escondido Primero que nadie Este Eso fue Eso salió Eso fue Gato Gatonejo Gatonejo fue el que Trajo la idea Porque un día Me parece que fue Yo creo que él se inspiró Yo creo que fue Motomonku Creo Este Y de ahí entonces Como que sacó en realidad es de darle ese beneficio a los subs de darle intros a cada sub ah buena ah buena esto esta buena mira la hormiga dios suerte en el directo de clase que descanse que pasa hora de troleo pero mario cuando quiera ea business me jodillo aqui ahora mira mira oh my god no puede ser llegue a mi nemesis aqui maldita sea pero pero tipo no 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 me cago en la madre Diablo, en serio Esto está como getting over it No puedo darle botón smash Porque no tengo espacio Maldito sea Ay Dios No quiero que se deslice Guys, no puedo darle botón smash Porque se queda sin impulso Me cago en la Putiri Se queda sin Estos son de estos juegos Que probablemente el control Vuela Tipo Oh bendito sea Dios Ay Dios mío Me cago en la chicha Bueno Estoy sacando por techo con esto Que rico Maldita sea Puñales Pero Mueve para casa gente Pasaba a saludar Si están para cuando llegue Entra un ratito Si no, buenas noches Dale Nadine Suave por ahí Que tenga buen regreso A tu hogar Uy, llega Josian Por ahí Josian Voy ya mismo con tu intro Con tu bienvenida Aquí déjame Estoy bacaleando En este Bendito Stage Buena 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 Aleluya Josian Josian Que es la que papá Mira lo dije bien Josian Josian No dije Josian Josian Por fin lo dije Bien Bienvenido aquí Arreglo de papá Bienvenida a nuestra Semana Temática Nintendo Week Y donde está por ahí El intro de mi pana Josian Yeah yeah Aquí lo encontré Vamos arriba My iron body Is invincible So beware Ya lo mano Me duelen los dedos Oh my god Tengo que chequear Esto está muy estúpido Esto no es lo que yo me recuerdo De este juego Yo me recuerdo de esto Era masaca por techo Si no Vamos a hacer Los levels Que son Creados Los difíciles Duro Josi Debajo del agua No sabe que Josi Era Amfibio Ah eso no se lo come Un tipo que se come de ton Primero que hago con checkpoint Ah yo me acuerdo Que eso fue un update Que le hicieron al juego Un momento dado En serio Mario En serio Mario Eres el mejor Mario La verdad que Mario Eres lo mejor Que ha parido madre Ok Eso no puedo cogerlo Tengo que cogerlo con el Josi Y a Disney Hasta Josi tiene límites Cuando se trata de comerse algo Bueno si Me sorprendió Es que Josi se encojona Porque Josi le meten por la cabeza Para que saque la lengua O sea Se encojona Y se molesta De vez en cuando Y cuando ve Creo que veo un bacalao lejos Es mi imaginación Recuerda el truco del control Para el brinco extra Para cual truco del control Este Josian Lo que pasa es que Estoy utilizando Este control Para jugar Mario Maker No pues me jodí No estoy usando Emotion Control Estoy usando esto Ah ok Es un decir Ah lo de hacer así Ok ok Espera que Que se supone que hago yo aquí Disfrutar de la música En stage musical THX Decía ahí Pero what the hell Pero que es Que es esto Que es esto Uepa Pero llega Noemí Dice Paso a saludar Y me voy lentamente Que paso este Noemí What happened Oh Veo por ahí Una alerta De un rey De parte de Press Boss Quédate para el café Quédate para el café Que ya estamos Ya estamos colando Voy a comer Ah we Buen provecho Buen provecho Mira por ahí Llega Nicole De PP Raid Me gustan los PP Raid Que está pasando Chorre Bacalao De Press Boss What's up guys Que is lucky Que está pasando Nicole Todo bien Todo bien Todo bien Tengo que poner El intro De mi amiguita Nicole Déjame Ponerlo aquí Rápidamente Saberle eso Porque si no La reina se molesta Papá La realeza Hay que tratarla Así que Tener el juego Para poner su bienvenida Aquí al canal Porque si no Miren Eso es lo que nos puede pasar Bacalao frito Bueno Bacalao quemado En todo caso Regreso luego Si están Créeme Créeme Nicole Que voy a estar Hoy es un 2x1 Hoy es un 2x1 Donde las damas Están gratis Toda la noche Ahí está El logo De Sony Eso es una demanda Waiting to happen Eso lleva años Que la magia De esos De esos magos Es los Los símbolos De control De Playstation Muy bien Dice Nicole Dane no a mí 2x1 Solo falta la X Toda la noche Y vamos a beber Vamos a beber agua Mirá Yo no entiendo esto No entiendo esto Se supone que ahora Vengan más en stages Se supone Ya hace tiempo Que no entraba To be continued Open bar Ah nice Wario Land Super Wario Land Nice Esos son cositas Que te dan Por si tú Vas a crear Algún stage O algo Mirá De verdad Que Ah Mira es verdad Mano Dix Diablo Tenían razón Eso estaba En easy Puñete Con razón Ahora Si está Es que no vi Ese tap De arriba Bacalao Al fin Gente Ahora es que Ahora es que Ahora es que Esto se pone bueno Que mierda Real hermano Si lo sé I know I know Papi Pero pues Tú me quieres así Apertocito Acá Con olorcito A shot De vez en cuando A ver si no me haces caso Dix Yo no dije Que no te hice caso Que yo Lo que te dije fue Dix No me fijé Si yo Lo puse En easy O en expert Y acabo de decir Que usted Tenía Toda La razón Ahora es que Vamos a jugar Ok Este estuvo estúpido Este estuvo estúpido Este estuvo estúpido Ale Sácate El Mario De la boca Sácate Este estuvo de la boca Que pasa Epic Madre no está en mi boca Madre está ahí Recostadito En el micrófono Que laque bro Vamos a la bienvenida Epic Aquí a The Streamers The Body I got the body The Body The Body Ahí para Mr. Epic JC Gracias bro Me gusta tener razón Ah Créeme Dix Si lo sé Tenemos por ahí Un nuevo visitante Ezequias Diablo Ezequias Di Que está pasando Ezequias Te voy a decir Ezequias Porque es más fácil Eze Eze Saludos Saludos Bienvenidos a Que nivel escondido Gracias por el follow Digo no Eh Falado Diego Guiso De fideos Ok Gracias Guiso De filo Por ese follow Me gusta Guiso De fideos Y Eze Ezequias Que está por ahí No sé Si lo estoy Diciendo bien Aquí somos Tabacalota Para leer Nick Names Gracias Gente Gracias Por estar Por ahí Saludame Ya te saludé Bro Chat Saluden A Ezequias Di Para que el hombre Se sienta Se sienta Como en familia Por ahí Denle un rico Y bacalaístico Salud Si son subs Spamele ahí El bacalao Me cago en ¿No? Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chat Sé que siempre Puedo contar Con ustedes Son los mejores Uepa Bienvenido Bienvenido Otra vez Hombre que jodón Tengo el presentimiento Que por esa puerta Está en el suelo No sé No sé Oh no ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ya que por ahí, por ahí. Por ahí no era. Bueno. No, te juro. No voy a dormir. a poder hacer él. No voy a poder hacer el Power of Flight aquí. No, 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 no. Eres mejor que Zetas en Mario Maker, lo dudo. Lo dudo, hermano, pero gracias por el cumplido, honestamente, es un bacalao más. Bueno, y por ahí veo otro follow por ahí de Carlos Zed. Muchas gracias por el follow. Wow, gente, muchísimas gracias por esos follow. Oh, faltan 50 para hacer mil bacalaos. Eso es así y a los mil followers tenemos sorteo. Tenemos sorteo y un evento especial a los mil follows, ¿ok? Mira, por ahí llega Mr. Chrissy Waco y dice Wee Paris Nation en Mario Maker. Esto siempre promete un buen stream. Gracias, Wee Ma. ¿Qué te acordaste, te acordaste? Tiempos aquellos inolvidables. O sea, la madre, no puedo. No, 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 no. Esto no, esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Fiesta en casa a los 100 subs, papi, si nosotros llegamos a 100 subs, tú me avisas dónde va a ser el party, porque os voy a verlo. Tacho. Oh my God, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo power. Voy a tener que matarme. Necesito tener el, 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 la hojita. Sí, y todos están invitados. Los que se pongan con un paseo para Puerto Rico van a beber toda la noche y las damas van a entrar gratis TODA LA NOCHE ya no olviden que tenemos un 2x1 tan pronto complete el tiempo razonable para mario maker vamos a cambiar a punch up de wii esto como parte de nuestro nintendo wii que aquí en nivel escondido el hogar oficial de la horda bacala gente porque todos somos bacalaos ok ah mira que era el uy ahí MASH le regalo un sub a Mr. Dixmine eso es muchísimas gracias MASH por ese regalito de sub ahí a Dixmine ahí esta este Dixmine tu regalo de cumpleaños uva deja ver deja ver si yo tengo tu intro aquí en el stream deck no pero podemos podemos buscarlo podemos buscar el intro de Dixmine digo tu tienes intro tu tienes intro de los nuevos deja ver intro ajá hago una cosa yo creo que si tu tienes un intro de los nuevos a ver intro subs nuevos si 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 tienes una aquí ok va a salir ahí de momento en pantalla no se asusten vamos a arreglarle un momentito viste Dixmine ya tienes tu intro de vuelta bro ya tienes tu intro it's back dice Alex arriba dije algo bonito de ustedes como me encanta este canal me supera no puedo dejarlo verlo son tan buenos como un vicio como la droga diaria del día ay Dios mío y que dice por ahí eres mejor que Zetas no chicos no digas eso este Ezequia jamás estoy mejor que nadie vamos seguimos ok me encantan los gritos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Había una puerta ahí Pero por Dios Oh por Dios Eres el propio Shigeru Miyamoto jugando Mario Maker Ay 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 School's out School's out Yeah School's out Summer No classes A lot of beautiful kids out there Enjoying the stream Thank you very much for coming over Gotta get the baby food ready Ya no, en serio ¿Qué se supone que yo hago aquí? Eje, eje, con puertas de internet no te pongas Esto es un puzzle, esto es un puzzle, pero como? Ok Es que si no me enseñas tu cara no te recuerdo, si me sigues ocultando esa cara que tienes se me olvida Ok Ok We're gonna go, ok ¿Qué demonios? Llega Mr. Pedro, el alien Y dice, ¿Qué pedo? Sí, mano ¿Qué? ¿Era de verdad este? Entonces la cosa es que aquí tú no tienes donde matarte Espérate Adiós, carajete Eso no estaba por fuera Oh, Lord Tal vez es una nube escondida Pues mira, mano Lo que pasa es que no Mira la hacha ahí y mira la puerta Mano, es en serio No sé en qué te va a ayudar Pero bueno De verdad I don't know what the hell Cara de Pac-Man Era mano, de verdad No No Pero está poniendo agua Año que viene Pues chequear otra Y tratar de pues Cuidarla mejor Porque pues A lo mejor El doblandola o algo Ni modo Nada Se ve esto Y se 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 bota Cortarle el liner Porque el liner se puede cortar Y tú lo puedes usar De piso para una futura Tú cortas el liner a medida Y de esto Oye Alex Tú ves series Ahora mismo estoy viendo Flash Voy por el cuarto season de Flash Ahora vas con tu mamá Sí, está hablando con mi madre Y si intentas agarrarlo Eso es lo que estoy tratando de hacer Mano Estoy tratando de arreglarlo Pero no me De agarrarlo Pero a ver A ver No me Mano, en serio Esto es un level troll Esto no tiene forma Ya, mira Este stage está bueno Bueno gente Estamos aquí Pasar este nivel Fantasomórico No me deja Es una troleada Es una bendita troleada Pero que pedo No me deja No me deja hacer nada Mira Nadita Nadita de nada Estraco ¿Qué está pasando? Estraco Bienvenido Dice Oh my god Que bien me encanta Mario Maker Hermano Sí, aquí estoy Sufriendo Este Porque no sé Lo que tengo que hacer aquí Le doy el troll Le doy el bacala mano Sí Miro mucho YouTube de Mario Maker Ah pues fíjate No sabía Yo estoy jugando Porque es el Nintendo Week Este Y para darle cariño Al Wii U Que hay tiempo No lo aprendía Ah, mira Mira, mira Mira MASH Contéstame Si estás por ahí En el chat Un momento Y perdona Tío, que MASH Está por ahí Digo No MASH Se fue Tú sí Muy bien Bro Muy bien Es el más Que miro De Mario Maker Ok Aquí A Z A Z En serio Gente O sea Ay Dios mío Guys Dime un segundito Dime un segundito Lo mío Ok, I'm back Eh Nada más que mires una poesía Que juega Mario Maker Yo veo un ninja El de Fortnite Ya sé cómo lo pasará Aleja el salto ese Con el empujón hacia abajo Pero bien pegado al bloque de la izquierda En un momento exacto Los resueltes verticales Un hueco para pasar De verdad A este ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Alex just died! De verdad, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Para acá no hay nada Bloque escondido Vamos a ver Por lo menos, ¿de dónde estoy brincando o no? Ya que esto es un time stage, que cuando faltan como 5 segundos, entonces se abra un portal Yo voy a raspar el tiempo a ver qué pasa Porque puede ser eso Puede reportar el level de que no se puede pasar lo que está en modo normal Que se vaya la mía del nivel, vamos a jugar Buscamina ¡Jajaja! También puede ser eso, hay niveles que se pasaron con técnicas y después Nintendo ficció También, ¿sí? Pero... no creo, o sea Tú le puedes dar el skip, solo de menos, pero... ¿A la gente le gustaría ver este juego en el Switch? Yo honestamente... no sé... Si no lo anunciaron ahora en la E3, no creo que venga un Super Mario Maker para el Switch A ver, es que no te da breaks, ¿sabes? Mira, mira, mira toda la gente que ha muerto ahí ¡Hombre, no! Esto es un level troll ¿En serio? ¡Mire que Star, tú eres loco que yo hice! Oh... What the hell? Tiene que una estrella, tú eres loco Pues esto es hecho a vos Ya no puedo avanzar porque... Esto... esto ya no tiene... esto no tiene... Esto no tiene este... Esto no... no tiene el skip Dice Pedro Lely envió, me retiro, dale Pedro, que descanse, papá Gracias por darte la vuelta, gente, esto es ese chavo Es verdad En serio, mira No hay break No hay break No hay break Es verdad Esperamos el timer No, estoy chavo Mira, 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 mira O sea, no hay nada que yo pueda hacer O sea, no hay nada que yo pueda hacer O sea, no hay nada que yo pueda hacer Ya... Lo que clase se echaba bien la mano Eso... eso no era lo que... eso no... eso no era... eso no era... eso no era lo que estaba en capítulo Eso no era lo que estaba en... 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 me metieron un level hard O... estoy jugando en normal, no entendí... no entendí qué pasó ahí Mira, para allá ¡Ah! Ok, y siguió como... como... como perro por su casa Mario, es para sus niños Mario Mario, es para sus niños Compórtate, stop it Stop it, Mario En serio Y la chica puso easy Y la chica puso easy Que chévere Ea, diablo Empezamos con el bacaleo, gente Ahora es que No, pero el célebre que estábamos Ahora mismo Japonés Estaba super troll Ay, María Tienes que ir a abrir la pluma Tienes que ir a abrir la pluma Oh, here we go En serio Gracias, traco Solo dice Solo me compraría Nintendo Que fuera por este juego Nintendo Switch Te compras Nintendo Switch Si sale para Switch ¿Te gusta mucho Mario Maker's, traco? Nice First Clear Ah, esta lo subió hoy Kenzie subió este level hoy Ok Bastante Miro mucho Ah, pues fíjate Que bueno Que bueno saber Que te gusta, mano Mario Maker tiene su comunidad Tiene su corillo Tiene su combo Que le gusta mucho Mario Maker En Twitch Quien yo he visto Así que juega mucho Mario Maker Wigwigs Ok No te deja pasar No te deja pasar Maldito Así que hoy me quedo full, ya que yo me spamea con HelloNight Oh Dios Mira Hey, ya got boner